Continúan afectando al estado Zulia, ya no solamente se trata de la Guajira venezolana en el municipio Paesta, tampoco en el sur del lago, sino también se ha trasladado a la costa oriental del lago y uno de los municipios más afectados es el municipio Miranda. Conversamos a esta hora con el director regional de protección civil, Hermán Bracho, quien bueno, nos amplía la situación y cuál es la situación en el estado Zulia producto de las fuertes lluvias que desde los últimos días cae en la región. Director, adelante. Bueno, sí, mira, es importante resaltar que estamos ahorita en el municipio Miranda, en el cual se encuentra afectado, más de 170 familias se encuentran realmente inundadas en lo que es el sector Jajatal, el sector Las Verdes y la Boca del Palmar. Es importante que ahí está la gobernación del estado Zulia atendiendo de manera directa y concreta con todas sus organizaciones la situación que ahí se está presentando y esperemos que las precipitaciones que se están presentando en el estado Lara, mermen un poquito, disminuyan en ese sentido para que realmente pueda recuperarse lo antes posible esta zona que se encuentra afectada. Ahora bien, la situación actual en la Guajira venezolana, ¿cuántos damnificados permanecen en esta zona y qué se está haciendo? Bueno, mira, es importante también resaltar que el municipio Cabí y Maza, antes de respondértelo a la Guajira, también ayer en horas de la noche, más de 300 familias se han visto afectadas. Las aguas alcanzaron en sus hogares en el entorno de unos 70 centímetros aproximadamente. En el municipio de la Guajira tenemos unos 20 refugios. En ese sentido ha disminuido, ha venido mejorando. Eso implica que las precipitaciones en el país vecino de Colombia han mermado. Por lo tanto, el río Paraguachón se encuentra en bajo nivel. Y el municipio Colón realmente se encuentra afectado. Aún el río Chama, que nace de Mérida, donde tenemos precipitaciones en Mérida, mantiene en su sobra a este municipio. En el sector La Fortuna tenemos más de 13 refugios, más de mil personas en estos refugios, los cuales los estamos atendiendo directamente con la alcaldía del municipio. y la gobernación del Estado de Zulia. ¿Cómo podría calificarse la situación, entonces, en alerta? ¿Están las autoridades del Zulia? Sí, efectivamente. Mira, estamos en alerta. Estamos trabajando todas las organizaciones de seguridad, de prevención en ese sentido. Pero esperemos que de alguna manera el tiempo pudiera mejorar. Todo depende de los cambios que se presentan en el Caribe, que normalmente activan la convergencia intratropicana, hace gran cantidad de desarrollo de nubosidad y las precipitaciones más tarde. Bien, escuchaban ustedes entonces a Hermán Bracho, quien es el director regional de Protección Civil, quien hacía un balance general de cuál es la situación en el Estado de Zulia con respecto a las fuertes precipitaciones que en los últimos días han caído en la entidad. Juan Eleazar.